Muy buenas tardes, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy de matemáticas. El tema a tratar es la multiplicación por tres cifras. Veamos. Para este proceso de multiplicación por tres cifras, debemos tener en cuenta algunos pasos. El primer paso, entonces, dice, empezamos multiplicando, acá en este caso tenemos 637 por 284. Vamos a iniciar por las unidades, en este caso, tomamos el multiplicador y de multiplicador iniciamos con el 4. Multiplicamos el 4 por 637, igual que vimos la multiplicación por una y por dos cifras. Entonces, empezamos por las unidades, después por las decenas y por último por las centenas. Paso número 2. Entonces, a continuación, multiplicamos el 8 por el 637. Primero, obviamente, por las unidades, que sería el 7, después por las decenas, que es el 3, y por último por las centenas. El resultado de multiplicar, el resultado de multiplicar 8, se comienza a escribir en la misma columna del 8. Entonces, en este caso, dejamos el espacio acá, este espacio en blanco, ¿sí? Y empezamos a escribir el resultado debajo de las decenas. Paso número 3. Entonces, seguimos con el 2, es decir, con las centenas. Multiplicamos las centenas, que es el 2 del multiplicador, por 637. Primero, iniciamos por las unidades, luego decenas, y luego, último, centenas. Ese resultado, lo vamos a colocar debajo de donde comienzan las centenas, es decir, debajo del 2, de este 2. Aquí colocamos el resultado. Empezamos, colocamos el resultado, y así sucesivamente. Entonces, primero las unidades, decenas y centenas. Paso número 4. Entonces, ya sería el resultado de esta multiplicación. Entonces, ya al tener, al obtener el producto, multiplicando el 4 por todas las cifras, el 8 y el 2, ya tenemos los tres productos, realizamos la suma. En este caso, entonces, nos da el resultado, 180,908. Entonces, recordemos. Primero, tomamos las cifras del multiplicador y tomamos las unidades, que es el 4, por todo el 637. Luego, las decenas, que es el 8, por todo el 637. Pero recordemos que esta cifra la colocamos debajo de las decenas del 8. Empezamos. Y por último, el 2 por 637, y esta multiplicación la iniciamos, colocándola debajo de las centenas, debajo acá del 2, del 5, del 9. Por último, se suma. Y esto nos arroja este resultado, este producto. A continuación, los invito a observar una explicación más detallada, paso por paso. Continuemos. Listo, mis niños. Vamos a observar el proceso de la multiplicación por tres cifras. Entonces, tenemos, 9,432. ¿Listo? Por 540 y 1. Bueno, recordemos los pasos. Entonces, primero, ya saben, unidades. Entonces, la primera unidad del multiplicador. Multiplicando este. Entonces, primera unidad del multiplicador con la unidad del multiplicando. Entonces, 1 por 2, 2. Unidad con decenas. Entonces, seguimos así sucesivamente. Entonces, con decenas, con la centena y con la unidad de 1.000. 1 por 3, 3. 1 por 4, 4. Y 1 por 9, 9. ¿Listo? No se les olvide. Debemos de dejar el espacio acá en las unidades. Y continuamos. De derecha a izquierda. Entonces, las decenas del multiplicador, que es el 4. Por toda la cifra del multiplicando. Entonces, 4 por 2, 8. ¿Listo? 4 por 3, 12. 2 y lleva 1. 4 por 4, 16. ¿Cierto? Más 1, 17. 7 y llevo 1. 4 por 9, 36. Y 1, 37. ¿Listo? Ahora, las centenas del multiplicador, por toda la cifra del multiplicando. 5 por 2, 10. Pero antes de eso, corremos otra cifra, de derecha a izquierda. Se deja en blanco. Se deja en blanco. ¿Cierto? De derecha a izquierda. E iniciamos en las centenas a escribir. Porque como aquí son centenas, aquí abajo, iniciamos en las centenas. ¿Listo? Entonces, 5 por 2, 10, 0 y llevamos 1. 5 por 3, 15. Y 1, 16. 6 y llevo 1. 5 por 4, 20. Y 1, 21. 1 y llevo 2. 5 por 9, 45. Y 2, 47. Entonces, como ya tenemos, ya tenemos los resultados, los productos, de todas las 3, ¿sí? De todas las 3 cifras. Entonces, ahora, último, vamos a realizar la suma. Entonces, en este caso, aquí está el 2 solito. Acá, 3 más 8, me da 11. 1 y lleva 1. 4 y 1, 5. Y 2, 7. 9 y 7, 16. Y 6, 22. 2 y llevo 2. 7 y 1, 8 y 2, 10. 0 y llevo 1. 3 más 7, 10. Y 1, 11. 1 y llevo 1. 4 más 1, 5. Entonces, el resultado me da unidades decenas, centenas. Unidad decena, centena. Entonces, en este caso, me daría 5 millones, 102 mil, 712. 5 millones, 102 mil, 712. Este es el proceso de la multiplicación por 3 cifras. Mis niños, espero haya sido clara. De igual manera, ustedes saben que la próxima clase aclararé dudas frente a este tema. Muchas gracias por su atención. Listo, chicos. Espero haya sido clara con esta explicación. En la próxima clase aclararemos dudas e inquietudes sobre este proceso. Los invito a que vayamos al módulo, al módulo institucional y realicemos los puntos expuestos sobre el tema. Muchísimas gracias por su atención. Dios los bendiga.